Y hoy 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. En los últimos años nos hemos centrado en la salida de la marcha antitabaco con la que el pueblo de Benalmádena conmemora esta efeméride. Pero en esta ocasión queremos acompañar a los protagonistas de esta caminata durante una de las actividades complementarias de la jornada, la clase de Tai Chi que han celebrado en el Parque de la Paloma. La vida sin tabaco sabe mejor. Este ha sido el lema de la marcha que han protagonizado casi un centenar de vecinos y vecinas en el marco de la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco. Caminata que ha tenido como punto de partida la Plaza de la Mezquita y que ha culminado en un enclave idílico como el Parque de la Paloma, lugar donde se ha celebrado una clase de Tai Chi. Con esta jornada el pueblo de Benalmádena promueve los hábitos de vida saludables en los que por supuesto no está incluido el consumo de tabaco. Y esta caminata que la hacemos juntamente y está organizada por el Distrito y la Agencia Sanitaria de Costa del Sol, los Centros de Salud de Benalmádena, así también el Hospital Chare de Benalmádena, la Asociación Española contra el Cáncer, nuestra Delegación de Sanidad y el Colegio Médico de Málaga en su sede comarcal de Benalmádena. Todo esto ha sido posible gracias a esta organización y también debemos darle las gracias al Centro de Mayores Anica Torres que ha colaborado en la inscripción y ha regalado con la misma una bolsita con su agüita y una manzana para todos aquellos que han participado. También colaboramos como siempre con la gran ayuda de protección civil y bueno, esto es una actuación más como es el andar para beneficio y los hábitos saludables de toda nuestra población. La Concejalía de Sanidad ha hecho un llamamiento a los fumadores para que abandonen este hábito. Alicia Ladaga ha recordado que los Centros de Salud de Benalmádena, como la propia Asociación Española contra el Cáncer, realizan talleres de deshabituación tabáquica de manera gratuita. O sea que los invitamos a todos los que aún no han dejado de fumar a que lo hagan y a tener una calidad de vida que nunca deberíamos haber perdido. Si por alguna razón no pudiesen, el esfuerzo no fuese tan grande, debo decirle que los Centros de Salud de Benalmádena tienen sus programas para la deshabituación tabáquica. Así que colaboren, vayan con ellos que muy pronto podrán dejar de fumar. Según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer, el tabaco es responsable de aproximadamente el 30% de las muertes por cáncer, el 20% de las producidas por enfermedades cardiovasculares y el 80% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En España el número de muertes anuales atribuibles al consumo de tabaco se sitúa en 50.000.